Hola, bienvenidos nuevamente a Canon Lab. Mi nombre es Andrea Arancidia, soy artista, trabajo en papel y hoy les voy a enseñar a hacer una linda caja organizadora para que vuelvan felices a clases. Usaremos nuestra impresora Pixma Serie G y los materiales son los siguientes. Cartulina gruesa, reglas, cortapapel, pegamento líquido y pistola de silicona para los detalles más pequeños. Acá tenemos ya nuestros moldes impresos. Luego de esto, comenzamos a cortar con nuestra regla y nuestro cortapapel, dejando siempre la pestaña dentro. Cortamos todos los bordes. Cortamos las esquinas de nuestras pestañas. Luego que tenemos todas las piezas cortadas, vamos a hacer unos pliegues. Vamos a cortar con el filo del cuchillo, pero suavemente, para no cortar la pestaña. Suave, suave por encima. Y así, con todas las pestañas. Luego de esto, podemos doblar con facilidad. Ahora que tenemos nuestras pestañas plizadas, vamos a pegar los costados. Para eso, vamos a ocupar el pegamento líquido. Y pegamos nuestros costados en el borde de la pestaña. Sostenemos para que se seque. De esta forma, vamos armando nuestra caja. Ya, terminamos de pegar los costados, que queden alineados a la orilla de nuestro diseño. Acá ya tenemos nuestra caja terminada. Y vamos a pegar los detalles. La tapa. Para eso, vamos a utilizar nuestra pistola. Presionamos. Esperamos que enfríe. Y tenemos nuestra tapa. Clizamos los bordes de nuestros tirantes. Y antes de eso, tenemos que curvarlo. Para eso, le pasamos el dedo suavemente. Suavemente. Ya teniéndolo listo, lo pegamos. Acá tenemos ya nuestra caja terminada. Como pueden ver, pueden guardar lo que ustedes quieran. Ponerla sobre su escritorio. Espero que lo hayan pasado bien. Y que tengan un feliz regreso a clases. Y nos vemos en el próximo CanoLab.